Muy buenos días a todos ustedes en este último día del año y bueno, a horas de comenzar un nuevo año que creo que todos deseamos que sea un año mejor al que hemos pasado, ¿sí? Con toda esta situación de pandemia en el mundo entero, en nuestra patria argentina, en nuestras comunidades y bueno, y con todos los otros problemas que lo vivimos a nivel sociedad argentina, económico, social, cultural y bueno, y me refiero en este sentido amplio a todo lo que por ahí hemos pasado, digamos, tantas actividades que no se pudieron hacer, el tema de la escolaridad de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, que bueno, fue todo virtual, pero digamos, lo presencial que es tan importante también nos se ha dado, lo que es a nivel eclesial, bueno, catequesis, grupos, reuniones y bueno, ojalá que el nuevo año podamos retomar un poco a nivel de sociedad, a nivel de comunidad, las distintas actividades y vamos a tener un estilo de vida distinto, pero bueno, con todo esto de los protocolos y las cosas, el poder, bueno, ojalá retomar actividades. ¿Y cuál es la reflexión de este día, Ariel? Bien, la reflexión de este día, un poco yo apunto a lo que la Iglesia nos invita a tener muy presente, que es la Jornada Mundial de la Paz, el primero de enero, tradicionalmente esta Jornada Mundial de la Paz, que es para todo hombre y mujer de buena voluntad, es decir, no es solo de la Iglesia Católica. El Evangelio que se proclama en esta misa, que ya es la misa de la tarde, un Evangelio que lo hemos escuchado el domingo pasado, pero que se destaca esto aquí, ¿por qué? Porque la Iglesia celebra a María, Madre de Dios. María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón, y las meditaba en su corazón. Creo que ahí está un poco la clave para entender, es decir, se brota del corazón de la Virgen, pero también del corazón de cada uno de nosotros, en el nacimiento de Jesús, el Rey de la Paz. Entonces podríamos preguntarnos, en este nuevo año que vamos a comenzar, es decir, ¿qué reina en mi corazón? Si reina la rivalidad, el enfrentamiento, la violencia, el odio, o reina la paz, reina la concordia, reina la reconciliación, reina el tratar de unir. Vivimos en una sociedad a veces muy violenta, muy herida. Yo creo que también aquello del gran San Francisco de Asís, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, creo que es fundamental que todos nosotros también seamos instrumentos de paz en las realidades que nos tocan vivir. Pero bueno, pedirlo con confianza al Señor, Señor despierta justamente esa verdadera paz en nuestro corazón, habita en nuestro interior, que es nuestro pesebre, en el cual el Señor mismo ha nacido, para que aprendamos a vivir sin violencia. Y bueno, un poco este es el mensaje. Esta mañana estaba escribiendo para el mensaje del boletín, en el nuevo año, y bueno, y plasmaba un poco el tema esto de la paz, que bueno, después lo van a leer, se va a difundir en las redes. Bueno, Ariel, que tengas un buen año. Este 2020 no nos ha permitido tal vez el conocerte más en profundidad, en muchos aspectos, pero hubo celebraciones religiosas más acotadas, acotadas, a la espera seguramente que el próximo año todo mejore un poquitito más y esta recorrida por la ciudad que ya se ha emprendido sea aún más fructífera. Bueno, muchísimas gracias. Sí, pasó volando, como se dice. Por ahí me parece ya medio raro que ya casi hace un año que estoy aquí entre ustedes. Pero bueno, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las restricciones que tuvimos, bueno, estoy muy contento de lo que pudimos hacer, de lo que pude compartir con la gente, como vos decís, por ahí uno no puede esplayar toda su capacidad, digamos, pastoral, sacerdotal, pero bueno, yo creo que todo lo que pudimos hacer también de estas cosas metodológicas nuevas, como las caravanas, como las distintas celebraciones, también, bueno, ayuda. Y bueno, por ahí capaz que es la nueva metodología de aquí adelante. Así que también para todos ustedes desearles muchísimas, muchísimas bendiciones y los deseos del corazón para el año que vamos a iniciar.